Hola, ¿cómo estás? Soy la bienvenida. Yo soy Diana y como puedes ver, yo tengo una dosis extra de felicidad el día de hoy. Y para decirte la verdad, yo siempre estoy contenta. Yo soy una persona muy, muy positiva, pero el día de hoy tengo un motivo para estar extramente feliz. ¿O cómo se dice? ¿Para estar feliz extramente? No sé, no sé. ¿A quién le importa? Para estar más feliz de lo normal, eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Bueno, pues porque el día de hoy vamos a tener nuestro primer giveaway en el canal. Vamos a tener un sorteo sobre los productos que voy a estar mencionando el día de hoy. Entonces, quédate hasta el final de este video para que veas cuáles son las reglas y qué es lo que necesitas para participar en este video. Bueno, pues ese es el motivo de mi felicidad el día de hoy. Y como pudiste darte cuenta aquí abajo, hoy te voy a estar enseñando cómo armar una rutina con los productos de la marca de The Ordinary, específicamente para las personas que tienen manchas en la piel. Ahora, sí, sí voy a ser honesta contigo. Sí dudé muchísimo al hacer este video porque, pues yo no soy un dermatólogo. Yo solamente soy una simple mortal que le encanta el cuidado de la piel, que le apasiona todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con la piel. Entonces, yo siempre estoy leyendo y siempre me estoy informando. Y no sé, esto me parece como un mundo súper interesante. La razón por la cual me decidí a hacerlo es porque muchísimas personas me preguntan, Diana, ¿qué me recomiendas para las manchitas en la piel? Ahora, número uno, lo primero que sí quiero dejar así como súper, súper, súper claro es si tú tienes la posibilidad de ver un dermatólogo, hazlo. ¿Por qué? Porque los problemas en la piel, los problemas de manchas en la piel son uno de los problemas más difíciles a tratar, más, más difíciles. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué condición está tu piel. Si las manchitas en tu piel están a capas exteriores de la piel, pues esas son fáciles de tratar. Pero si tus manchitas ya tienes con esas manchitas muchos años, eso quiere decir que muy probablemente esas manchitas pues ya están penetradas en las capas inferiores de la piel. Y es cuando tú necesitas ver un dermatólogo, un especialista. Ahora, hay muchísimas personas que gastan mucho dinero tratando de comprar productos aquí, productos allá y no les funciona. Yo te aconsejo que mejor inviertas ese dinerito y lo inviertas en una consulta con un dermatólogo. Ese sería como mi primer consejo que te doy. Ahora, también entiendo que muchísimas personas no tienen las posibilidades de ver un dermatólogo. Y esa fue la razón que me motivó a mí de hacer este video y de mencionarte los productos que está demostrado que sí funcionan. Otra de las razones por las cuales me decidí hacer este video específicamente de la marca de The Ordinary es porque creo que The Ordinary ha venido a darle la oportunidad a muchas personas de poder tener rutinas de cuidado de la piel dignas. Ok, dignas me refiero a que sabemos que sus ingredientes son poderosísimos sin la necesidad de gastar como cantidades increíbles para poder tratar tu piel, ¿no? O para poder tener una rutina que sea efectiva en tu piel. Ahora, también creo que The Ordinary tiene varias cosas en su contra. No únicamente en contra de la marca de The Ordinary, sino también en contra como consumidoras porque la mayoría de las personas no saben para qué sirven los productos. La mayoría de las personas no saben en qué paso de la rutina deberían de aplicárselo o cómo es que deberían de hacerlo. Entonces, me decidí hacerlo porque creo que son unos productos muy buenos, que creo que son productos que de verdad pueden traer cambios a tu piel y creo que son productos que no hay necesidad de gastar así como una cantidad exagerada de dinero o que en el proceso empeñes a tu marido. Ahora, que si tú, como quiera, quieres empeñar al marido, pues ese ya es otro tema que si quieres después hacemos un video de cómo empeñar al marido y sacar mejor provecho. ¿Te gusta el título? Pues luego lo hacemos, ¿ok? Vamos a comenzar. Vamos a empezar a hablar sobre la rutina de día. Te voy a estar enseñando dos rutinas, rutina de día, rutina de noche, si son un poquito diferentes y si cambian un pelín, pero te voy a estar enseñando en qué momento debes de aplicar, qué activo y cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, pues, ponte cómoda porque vamos a comenzar. Ok, te voy a estar enseñando exactamente cómo armaría yo una rutina de día si mis problemas fueran manchitas en mi piel. Ok, número uno, el paso que no debe faltar nunca en tu rutina por las mañanas es tu limpieza. O sea, no es necesario que hagas la doble limpieza en este paso, pero sí es muy importante que utilices un buen limpiador base agua que te ayude a remover todas las impurezas, el sudor, todas esas cosas que no queremos que estén ahí, ¿ok? Si no has visto mi video de los limpiadores base agua, pues échale un ojito, ¿ok? Porque yo sé que te va a ayudar muchísimo. Puedes usar cualquier limpiador, de hecho The Ordinary tiene un limpiador que me parece bastante bueno, si gustas utilizar ese, sino cualquier limpiador que tú estés utilizando en este momento. Ok, después de que limpiaste tu rostro, a mí siempre, siempre, siempre me gusta tonificar mi piel. Puedes usar cualquier tónico que te ayude a balancear el pH de tu piel. Y después de tu tónico es tiempo de los activos que van a atacar esas manchitas. El primer suerito que vas a utilizar para atacar esas manchas odiosas en la piel es este producto que se llama alfa-arbutina al 2% más ácido hialurónico. El alfa-arbutina es un derivado de la hidroquinona. La hidroquinona es uno de los ingredientes más potentes que los dermatólogos utilizan para tratar las manchas en la piel. Una de las grandes ventajas de la arbutina es que la arbutina es muy, muy poco irritante y puede ser utilizada por la mayoría de las pieles, incluso las pieles sensibles pueden utilizar este ingrediente que además de ser muy efectivo, pues también ha demostrado ser muy, muy gentil. Otra de las cosas interesantes particularmente de este producto de arbutina de The Ordinary es que contiene un 2% a diferencia de la mayoría de los productos que encontramos en el mercado que contienen solamente el 1%. Y además el ácido hialurónico, todos sabemos que el ácido hialurónico es buenísimo para hidratar la piel y todas esas cosas maravillosas que hace el ácido hialurónico, pero específicamente el ácido hialurónico mezclado con el alfa arbutina es para ayudar a que su penetración sea mucho mejor. Y pues me parece que es un súper productazo para empezar a combatir las manchitas en la piel. Ok, ya después de que aplicaste el alfa arbutina en tu piel, ahora es tiempo de aplicar este suerito de niacinamida que contiene 10% de niacinamida más 1% de zinc. La niacinamida tiene muchísimos beneficios en nuestra piel. Entre ellos se encuentra que es antioxidante, es despigmentante, es antiinflamatoria, ayuda a mejorar la barrera de la piel y también es antibacteriana. Entonces es muy importante que este suerito de niacinamida esté incluido con el de alfa arbutina porque juntos hacen un trabajo espectacular en la piel. Otra cosa importante a saber de la niacinamida es que la niacinamida es un producto que entra en conflicto con la vitamina C. Entonces cada vez que utilices niacinamida nunca jamás la mezcles con vitamina C. Este es un punto importante que tenemos que tener en la mente siempre. Ok, ya después de que aplicaste tus dos sueritos, primero el alfa arbutina y después la niacinamida, ya es hora de nuestra crema hidratante. Desafortunadamente yo no pude encontrar este producto en la tienda física, entonces te voy a estar dejando la foto de este producto aquí que se llama Magnesium Ascorbyl Fosfat al 10%. Esta es una crema hidratante. El Ascorbyl Fosfato de Magnesio es un derivado de la vitamina C, no es una vitamina C tal cual, es un derivado. Entonces por lo cual lo podemos utilizar de una forma muy muy segura combinándola con niacinamida. Y esta crema hidratante te va a ayudar no solamente a hidratar tu piel, sino que también te va a ayudar con la luminosidad en tu piel. Y esa sería tu rutina de día, una rutina infalible para las manchas. Y obviamente pues no debes olvidar tu protector solar. Recuerda que la falta de protección es una de las causas principales por las cuales las personas tienen manchitas en la piel. Ok, la rutina de noche es muy parecida, pero sí es un pelín diferente a la rutina de día. Pero pues yo te voy a estar enseñando cómo hacerlo. Número uno, doble limpieza. Recuerda, es muy importante tu limpiador base aceite, después tu limpiador base agua. Y después tonificar tu piel. Después de que tonificaste tu piel, entonces ahora sí es tiempo de utilizar los activos que van a cambiar tu piel. Y nuevamente en la rutina de noche, como primer suerito que utilizarías, volveríamos a utilizar el alfa arbutina. Después de que aplicaste tu alfa arbutina, pues ya es tiempo para utilizar una solución de ácido acelaico que te voy a estar dejando aquí en la foto, porque desafortunadamente tampoco lo pude encontrar en la tienda física. Esta solución se llama Acelaic Acid Suspension al 10%. Este producto es un súper, súper productazo, porque el ácido acelaico sirve muchísimo para tratar las manchas provocadas por las hormonas. Pero no solamente con problemas hormonales, sino también esas manchitas que te pudieron haber dejado una inflamación severa, como después de un acné severo que te deja esas manchitas en tu piel. Este ácido acelaico es buenisísimo para ese tipo de manchas. Entonces, por eso es muy importante que después de la rutina utilices esta suspensión de ácido acelaico. El ácido acelaico, además de ser despigmentante, también es antiinflamatorio, también es antibacteriano, también nos ayuda para que las células muertas de la piel no se queden ahí como pegadas y aferradas y nos ayuda como a tener un tipo de exfoliación. Entonces, por eso es súper, súper importante que lo integres dentro de tu rutina si tienes problemas con manchitas. Ok, después de haber aplicado el ácido acelaico, ahora vamos a estar utilizando otro derivado de la vitamina C, que no es una vitamina C tal cual, pero es un derivado de la vitamina C. Y también, desafortunadamente, lo pude encontrar en la tienda física, pero te voy a estar dejando la foto aquí. Y si tengo la suerte, lo voy a pronunciar como es, porque yo no sé por qué diablos les ponen estos nombres a los productos, pero el nombre de este producto es Ascorbyl Tetraizopalpimate Solution en vitamina F. Este producto viene en un formato de aceitito, por eso yo lo recomiendo utilizarlo durante las noches. Y como te dije, es otro derivado de la vitamina C, que aunque no tiene la misma potencia que una vitamina C tal cual, también es súper efectivo para darte luminosidad en la piel. Y este aceitito, como te digo, se pone al final de tu rutina dos, tres gotitas. Lo repartes durante todo tu rostro y tu rutina está lista, tu rutina está completa. Bueno, pues esta sería la rutina de día y la rutina de noche que deberías de seguir si tus problemas son las manchitas en la piel. Otro tip que puedo darte que es súper infalible para las manchas en la piel y para muchas otras cosas más, es exfoliarte tu piel una vez a la semana. The Ordinary tiene un exfoliante súper poderoso y súper potente, pero yo de ninguna manera lo recomiendo para las personas que no suelen exfoliarse su piel como regularmente. Entonces, si tú no te exfolias tu piel regularmente, yo te recomiendo que comiences con concentraciones más bajitas o con exfoliantes más gentiles que este de The Ordinary. Pero si tú, al igual que yo, ya estás en ese punto de tu vida donde te puedes dar el lujo de usar ese tipo de exfoliantes, pues sí, es un exfoliante potentísimo, poderosísimo, que deja una piel increíble. Entonces, creo que este tip te puede ayudar muchísimo para que las capas exteriores de tu piel se vayan retirando y le des paso a nueva piel a tu vida. Pero pues ya vamos a comenzar en la parte que me tiene así de contenta, en la parte que me tiene así de emocionada, en nuestro primer giveaway. Un aplauso, señoras. Nuestro primer giveaway. Tú conoces personas que tienen problemas en su piel, que tienen manchitas en su piel. Comparte este video para que ellas puedan participar en este sorteo, ¿no? Y bueno, pues hay dos cosas nada más que tienes que hacer para participar en este sorteo. La primera es que estés suscrito al canal. Y la segunda es que dejes un comentario aquí abajo. Pon algo, lo que tú quieras poner, porque es de la forma en la que yo te voy a poder contactar a la hora de que salga el ganador. Estos son los productos que vamos a estar sorteando. Yo te deseo mucha suerte. Y te pido que compartas este video para que más gente pueda entrar en este sorteo. Y pues nada, yo me despido. Pero sin antes recordarte, como siempre, que no se te olvide regalarme tu like. No se te olvide suscribirte en la cajita de suscripción. Y no se te olvide escucharle a la campanita de notificaciones para que YouTube te deje saber cuando tengamos video nuevo. Y yo te veo la próxima semana con más videos, con más tips, con más opciones. Y como siempre, te mando muchos, muchos, muchos besos. Hasta la próxima.